¡Muy buenas Wargamers! Yo soy Berudén y yo soy Rolcroft. Somos Forge Devante UV. En este canal encontrarás multitud de entrevistas con profesionales del sector, unboxes, reportes de batalla y muchas cosas más, sobre todo temas de opinión personal. Así que ¡Suscríbete Wargamer! Mi nombre es Miguel Mijiménez, Miguel o otras personas me llaman. También me dedico al modelismo de forma profesional desde hace muchísimos años. Me he dedicado a publicar libros, artículos en todos los países del mundo, desde Japón a Rusia, a Sudáfrica. Principalmente a lo que me he dedicado ha sido a desarrollar técnicas de pintura. Principalmente para modelismo, para lo que es el modelismo puro y duro, lo que serían los clásicos vehículos en escalas más grandes, donde entra el modelismo estático. No sé si todos los que estáis aquí estáis metidos en el Wargame, o si algunos tocáis un poco de Wargame y otros un poco de modelismo, no lo sé exactamente. Lo que sí he querido preparar para hoy es algunas técnicas muy simples y muy sencillas que se pueden aplicar tanto al modelismo convencional como a cualquier escala, por ejemplo, el Wargame. Son cosas que podéis aplicar cada uno en vuestra casa de manera muy simple y podéis conseguir resultados de una manera muy sencilla, que no hay que esforzarse mucho. Cuando los que hacemos modelismo puro y duro queremos hacer una maqueta, pues habitualmente la gente se dedica durante semanas o meses, incluso algunos durante años, a pintar un solo modelo o hacer un diorama, porque lo que buscamos es que sea lo más exacto posible en todos los aspectos, los efectos de grasa, los de polvo mezclado con la grasa, el combustible derramado. Y para nosotros es muy importante que haya diferencias entre el combustible y el aceite, o sea, que son matices que a esas escalas son importantes distinguir. Cuando vamos reduciendo la escala, por ejemplo, esto es a 1.24, que es un tamaño muy grande donde nos permite hacer muchos detalles, 1.35, donde todavía podemos seguir haciendo detalles, efectos de barro, salpicados, por ejemplo, ahí veis en el guardabarros los efectos de salpicado, ¿no? Pero, ¿qué ocurre cuando nos vamos a escalas ya más pequeñas? Por ejemplo, esto es 1.72, pero se aproxima bastante a los tamaños del wargame. Aquí realmente se pueden aplicar exactamente las mismas técnicas que a 1.35. De hecho, esto está pintado de la misma forma que un tanque grande. Tiene efectos de polvo, de óxido, de aceite, exactamente lo mismo, de coloraciones, chorretones. Esto está pintado en menos de un día. Yo entiendo que para los que trabajáis wargame, por ejemplo, que levanten la mano los que juegan a wargame, por ejemplo. El más alto, que no os veo bien. O sea, realmente poquitos. ¿Y los demás? ¿Qué hacéis? ¿Modelismo estático? Sí. Sí. Bueno, pues repartiré un poco... Para los que hacéis modelismo normal, lo que voy a explicar es lo mismo, pero aplicado en tanque grande. Lo único que en pequeñito tenéis que simplificar cosas. Tenéis que omitir algunos pasos, porque si tenéis que pintar 10 tanques iguales, pues podéis morir. Pero algunas de estas técnicas vais a ver que se puede hacer de una manera muy rápida. De hecho, aquí, en una hora y pico, dos horas que vamos a tener, vamos a ver cómo hacer distintas cosas de una manera muy sencilla. Lo importante es saber la técnica. Saber cómo usar esa técnica más que las habilidades que tenemos cada uno. Porque luego dirá mucha gente, no, es que yo no se me da bien con el pincel. Yo lo que quiero es disfrutar jugando. Las personas que usen estas técnicas no necesitan una habilidad especial. De hecho, yo soy muy malo y me salen bien. Y es porque las técnicas funcionan. O sea, no es necesario ser un artista para ello. Por eso, las técnicas que he desarrollado durante muchos años han tenido mucho éxito y se han difundido por todo el mundo. Desde las primeras pinturas que hacía en Meek Productions, que a algunos os sonara más esa marca, cuando empecé a hacer los pigmentos y todo eso. Hasta ahora la última marca que he creado hace tres días, que son los botes que traigo, pero que son los mismos que los que tenían acá Interactive. Pero todos funcionan de la misma manera. Yo traigo estos porque son míos y porque me gustan los colores que yo hago para mí. De hecho, cuando yo empecé a hacer productos, los hacía para mí solo. Y dije un día, ostras, pues si a mí me sirven, a lo mejor para otras personas les puede servir. Y de ahí vino la idea de comercializarlos y empezarlos a expandir. Pero habitualmente lo que yo uso es porque yo lo he preparado para mí. He hecho los colores que a mí me gustan, los colores de lavado, porque estaba harto de repetirlo todos los días. Imaginaros que tenéis que pintar un montón de vehículos todos iguales. Y pintáis unos poquitos hoy y otros mañana. Si queréis que queden exactamente igual, tenéis que hacer las mismas mezclas un día y el otro. Para que os queden todos más o menos parecidos. Si queréis aplicar un lavado, un decolorado. De esta manera se simplifica el trabajo. Porque tienes el mismo producto para hoy y para mañana, solo abres y cierras el bote. Pero bueno, cada uno luego puede usar sus productos. Estoy seguro que cada uno tendrá sus favoritos. Y aquí no se trata de explicar lo que yo utilizo, sino de explicar la técnica. Y luego que cada uno haga lo que quiera. Una de las cosas que voy a explicar, que es con lo que voy a empezar ahora mismo. Para que veáis ejemplos diferentes de cómo hacer las cosas. Vamos a explicar cómo hacer camuflajes invernales. Aquí os puede venir muy bien, tanto si hacéis vehículos rusos. Como por ejemplo en las Ardenas, vehículos aliados. O sea, os puede dar utilidad para todas esas gamas de escenarios. El camuflaje invernal es muy característico y tiene muchas peculiaridades. Y muchas formas de aplicarse. Voy a explicar dos. Una que va a ser a base de desconchados. Donde usaremos un producto para desconchar. Estos son botes de preproducción. Pero os lo enseño de todas formas. Para hacer efecto de desconchones o de arañazos. El otro método, que este lo acabo de desarrollar hace nada, hace muy pocos días. Que es la mezcla original que usaban los tanques rusos en la Segunda Guerra Mundial para pintar los tanques blancos de camuflaje. Por ejemplo, aquí no se verá muy bien. Por ejemplo, este KV. Todos los tanques rusos estaban pintados de la misma manera en invierno. Y era usando una mezcla de dos productos... Que ahora no me preguntéis cuál es, porque se me ha olvidado el nombre químico. Y son una mezcla de dos componentes que daba como resultado una especie de color blanco que no era blanco del todo. Y era una pintura muy endeble. Que en cuanto llovía, el color se iba. Entonces, podemos pintarlo de dos maneras. Con el método clásico... Uy, se me ha caído aquí la huella. Empezamos con los accidentes. El método clásico. Utilizando una pintura blanca sobre el color base y desconchándola. Y luego un método más moderno, pero también con efectos diferentes, que es con la pintura desgastable. Entonces, he traído aquí dos lowes y cada uno lo voy a pintar con un método diferente para que veáis un poco la diferencia. Y sin esperar más, voy a comenzar a pintar. Lo que sí que me gustaría es que, en cualquier momento, si alguien tiene una duda, una pregunta o quiere saber alguna otra cosa, aunque no sea del tema, que me lo vaya preguntando. Después de explicar cómo hacer estos efectos de camuflajes invernales, en los otros vehículos que he traído, intentaré explicar otros métodos. Por ejemplo, si me da tiempo a explicar un poquito el tema de la modulación, que es las subidas de luz en los vehículos. Y hacer camuflajes de una manera muy simple con este producto, que se llama Panzer Putty. Que lo fabrican unos alemanes y, de momento, solo lo he visto en Alemania, que lo fabrican. Esto no es Blu-Tag. Esto no es Blu-Tag. Esto es una especie como de chapapote negro de petróleo. Yo creo que lo han cogido de ahí. Pero es un material que es muy diferente al Blu-Tag y nos va a permitir hacer camuflajes de manera rápida y muy sencilla. Sobre todo camuflajes de borde duro. Esto lo veremos después, para que sepáis un poco el planning. Y como esto es bastante pequeño y rápido, si nos da tiempo, haremos un poco de weathering, de envejecido de los vehículos. Cómo hacer algo de manera simple. Por lo tanto, voy a comenzar un minutito hasta que preparo la pintura en el compresor y comenzamos a trabajar. Primero vamos a hacer... Ah, y necesito blanco normal. Que eso es otra. Pues cogeremos una arena. A ver si tengo... Ah, no, aquí tengo. Vale. Para este primero, voy a utilizar un blanco acrílico normal, junto con el producto para desconchar. Y para el otro vehículo, voy a utilizar el blanco lavable solamente. ¿Vale? Y vais a ver cómo cambia de uno a otro. Para pintar este primer modelo, vamos a utilizar el producto para hacer desconchones. Hasta ahora mucha gente lo hacía con laca para pelo. Que lo habéis oído la técnica de... Y ahora hacemos esto con laca para pelo, con la laca clásica, ¿no? La laca tiene un problema muy grande. Hay lacas que son anti-humedad y no lo ponen en el bote. Y lo que hace es que al desconchar no funcione correctamente esa laca y no nos aparezcan los desconchones. Aparte es el olor, que también es pegajosa y no es muy estable a la hora de pintar una maqueta. Por eso en su día yo desarrollé un producto que es mucho más limpio, que no huele, que siempre funciona de la misma manera aquí y en China. Y como nosotros normalmente vendemos a todo el mundo, cuando algún modelista de Hong Kong te pregunta ¿Vale? ¿Qué laca de pelo usas para hacer la técnica de la laca? Y dices tú, ¿vale? ¿Qué laca tienes ahí en Hong Kong o en Estados Unidos? En cada sitio hay una marca diferente. De esta forma es una manera de unificar la misma técnica y que una persona en Australia le dé los mismos resultados que una persona en España. Si alguno usáis la técnica de la laca, continuar usándola si tenéis una laca que es buena y tal. Lo único que comento son esas peculiaridades si no la habéis usado nunca. A ver, vamos a ponernos... Perdona, ¿es...? Sí, sí, pregunta. ¿Ese es de la defunción al grado o la defunción al pequeño? Este es de los pequeños. Bueno, para pequeños comentarios que os puedan ser útiles, cuando trabajéis con el aerógrafo no os recomiendo a trabajar más de un kilo y medio de presión. Porque si no, nos va a hacer que la pintura rebote demasiado en la maqueta, nos va a producir efecto de piel de naranja y no vamos a tener mucho control de lo que hagamos. En concreto, ahora para aplicar este producto no hay ningún problema porque esto siempre queda bien. Es un producto que no tiene cuerpo. Es decir, que es como el agua. El agua, una vez seco, se evapora, como el alcohol. Y no tiene ningún tipo de residuo. Esto no es como si fuera pintura. Por lo tanto, no importa que incluso nos queden pequeñas acumulaciones de producto. Es exactamente como si fuera agua. Pero si lo hacéis con agua no funciona. ¿Se puede aplicar a pincel el...? También. También a pincel. Por ejemplo, si queréis pintar solamente una pequeña parte de vuestro modelo y no queréis enganchar el aerógrafo, podéis hacerlo a pincel. Por ejemplo, los tubos de escape, que siempre se quedan aparte, pues lo podéis trabajar a pincel. Como veis, quedan como grumoso, quedan como gotitas, pero que es totalmente normal. Y luego desaparece ese grosor. Si alguna zona se queda sin aplicar el producto, esa zona luego no se va a desconchar. O sea que tenéis que tener cuidado con ello. Este producto hace la función de aislante entre la pintura que vamos a poner después y la del color base. Y ahora para acelerar el proceso. Esto nunca lo hagáis, ¿eh? Nunca, con nada. Ni con la pintura, ni con ningún producto, ni con lavados, ni con nada. Jamás uséis un secador. Yo lo hago porque no tenemos tiempo para esperar. Pero vosotros dejadlo secar de forma natural porque los productos, todos los productos químicos, cambian las propiedades si se les añade una temperatura alta. Y sobre todo las pinturas, les afecta mucho más. Por ejemplo, el hacer esto con el secador puede hacer que el producto que estoy usando pierda efectividad y luego no nos deje desconchar tan fácilmente. El tiempo de secado aquí, como vivís de maravilla aquí en Málaga, menos que en el norte. Es decir, que si aplicáis una capa, vais a ayudar a la parienta a preparar el pollo, volvéis y ya está seco. Pero no debéis dejarlo de secar más que lo estrictamente necesario para verlo seco visualmente. Es decir, que en cuanto veáis que se ha quedado mate, tenéis que empezar a dar el siguiente color encima. No podéis dejarlo 24 horas porque el tiempo también hace que pierda las propiedades, tanto en la laca como en estos productos. ¿Vale? O sea, no os podéis ir por ahí de fin de semana y luego volver y continuar trabajando porque habréis perdido el efecto. Agua. Con agua. Por ejemplo, con el mismo aire del aerógrafo sí que podríais trabajar. Para que ayude a secar. Cuantas más capas le deis del producto, más desconchones os producirá después y zonas más grandes. Entonces tenéis que controlar un poco eso. Si queréis un vehículo muy dañado, muy de final de invierno, que ya se le ha ido casi todo el color, aplicar más capas de este producto y una capa más fina del color que viene a continuación. Recordad, podéis secarlo un poco con el aerógrafo, pero no con el secador de pelo. Mira, para aprovechar todavía más el tiempo, mientras este se seca, vamos a pasar al otro lowe que tenía preparado. Para usarlo con la pintura blanca lavable. Este no lleva producto para desconchar, acordaros. Vamos a aplicar directamente el color. Abre un poco el plano ahora, si quieres. Ahí, ahí, suficiente. Yo ahora para limpiar prefiero usar siempre un poco de limpiador, que elimine bien todos los restos. Aunque este producto se puede limpiar solamente con agua. Bueno, recordad que este color no es un color acrílico. No, no, esto es una fórmula de dos componentes del mismo material que usaban los rusos para hacer camuflaje. Que era, no sé si un zinc de no sé qué. Son dos productos químicos que no recuerdo el nombre, pero ya lo pondré. Porque eso está en internet. Lo buscas por internet y aparecen esos dos productos químicos. Pues eso es exactamente la misma mezcla que ellos usaban. Este otro color sí que es un acrílico. Pero no vinílico, como los de Vallejo. Es más tipo los de light color. Siempre podemos diluir un poco la pintura. Si vemos que está un poco espesa. Y ahora sí que un pincel. ¿La dilución se la hace con el diluyente acrílico? Sí, ese sí. Porque el diluyente acrílico lo que hace es estirar las propiedades del color. En cambio el agua como que descompone el color. No las estira. O sea, al añadir un diluyente específico de una marca, lo que hace es un efecto chicle. Que lo puedes estirar. Mientras que con agua solamente, lo que hace es romperse las propiedades, las partículas, el componente interno del color. Bueno, este producto es la primera vez que lo uso. Solo lo he usado previamente para hacer los test cuando estaba haciendo las pruebas con los colores. Y es la primera vez que lo uso sobre un modelo. O sea, que vamos a ver qué tal funciona. ¿O sea, que vamos a ver qué tal funciona. La pena es la calidad de la pantalla y la cámara que si lo hubiéramos podido proyectar con esto lo veríais con mucha, mucha precisión. Y ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a pintar la torreta pincel. Como si llevara un camuflaje astillado. Vamos a pintar la torreta pincel. Vale. Vale. Esto que hemos pintado no va a quedar así, ahora hay que lavarlo como ocurriría en la realidad, cuando llueve. Y vamos a ver cómo se va a ir arrastrando el color. Gracias por ver el video. 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 Pensad que en la mayoría de los casos los tanques rusos y los alemanes se pintaban a brocha y a pincel, sobre todo los camuflajes invernales. Como esto luego lo vamos a desgastar, no nos importa si se nota un poco la huella del pincel. Vale. Gracias. 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 Bueno, lo vamos a dejar secar un poquito más. Y ahora vamos a volver al otro que habíamos aplicado producto para desconchar y le vamos a añadir acrílico normal, el de toda la vida. Ahora con esta segunda capa, con este método hay que procurar no cubrir demasiado con blanco. Cuanto más cubramos con el siguiente color, los desconchones serán más difíciles de generar, serán más pequeños y no tendremos tanto efecto de desconchado. O sea, que tenemos que intentar procurar aplicar el color un poco suave, un poco traslúcido, que no lo cubra al 100%. Gracias. 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 ¿Qué ha pasado aquí? Ha muerto la cámara ¿Vale? Esto parece el juego de los trileros Que voy cambiando la maqueta de un lado a otro Y ya no sabéis cuál es cuál Bueno Ahora vamos a coger Agua, aunque también se ve blanca Y el tanque se ve blanco Pero bueno, que el agua este Nos va a servir igualmente Y lo que vamos a hacer es empezar A desgastar el color de la superficie Como si estuviera lloviendo Como si estuviera cayendo agua de verdad Bueno, primero humedecemos La pintura tiene que estar seca al tacto, ¿no? Sí, seca Aunque esta pintura sí que la podéis dejar secar varios días Y al humedecerla siempre se va el color ¿Veis cómo se va yendo? Aunque no se ve nada en esta pantalla Bueno, lo vais viendo, ¿no? Un poquito se aprecia ahí Esto sería un poco lo mismo que ocurriría en un tanque real Pintado con este tipo de pintura desgastable Que por supuesto luego le tenemos que dar magia Tenemos que hacerle efectos Para que contraste Pero de momento para hacer el efecto general de invernal Lo vamos dejando acumular En... Alrededor de las trampillas de los detalles Y limpiamos las zonas más expuestas Sí, en este caso estoy usando un pincel plano Para tener mejor control Y sobre todo para las zonas verticales Primero humedecemos Y vamos frotando Y retirando de donde nos interesa Fijaros que cada vez que retiro color Limpio el pincel Porque si no lo que haríamos Sería mover el color en la superficie Y nos quedaría Como si le hubiera caído un bote de harina Hay que ir dejando zonas limpias Y otras zonas más blancas Pues de verdad que pena el monitor este De verdad os pido disculpas Pero ya vais viendo que es muy fácil De trabajar con este producto Y sobre todo si tenéis que hacer varios vehículos Y aparte de forma sencilla Que puedes estar viendo la tele mientras pintas ¡Gracias! 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 Conforme vayáis controlando la cantidad de agua Que tenéis en el pincel Podréis hacer efectos más nítidos O más vaporosos Por así decirlo Vamos a ver lo que ocurriría aquí En la torreta Que la hemos pintado con borde duro Por supuesto se nos manchará la zona gris Bueno, no se aprecia Pero ya lo explico La pintura se tiende a acumular en los detalles Queda más blanco Y por las zonas más expuestas al roce Va quedando más gris Cuanto más frotemos con el pincel Más color nos llevamos Os recuerdo que esto es para hacer efectos de desgaste No de desconchado Sino de desgaste De color blanco invernal desgastado Ahora paso la maqueta Os la vais pasando de mano en mano Y vais viendo un poco la diferencia Sobre todo volver a observar Qué rápido paso el pincel Y cómo voy eliminando el resto de color Para que no se acumule ¡Gracias! 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 Abre un poco el zoom Un poquito Ahí, ahí Ya está Bueno Pues por lo menos aquí Habéis visto Cómo hemos generado Desgastes de distintas intensidades Cuanto más frotas con el pincel Más eliminas Pero permanece lo que es la mancha de color Aquí vemos cómo vamos creando contraste Aunque ahora lo ideal sería Comenzar a trabajar con unos lavados Para acentuarlo más Pasarlo de mano en mano Todavía está prácticamente fresco Pero de momento lo vais mirando para Espera, empezamos por aquí Lo vais pasando rápido para que lo vean todos Y mientras vamos a por el otro A ver lo que ocurre con este ¿Vale? Vais a ver qué diferente el uno del otro ¿Esta era la lavable? El color lavable ¿Y este ya es el blanco normal? Y este es blanco normal sobre producto para desconchar ¿Ah? ¿Esta no la ha aplicado producto? No ¿Ah? Ese solo es la pintura directamente ¿Este es el blanco normal alquílico con el producto para desconchar? O sea, el que hemos utilizado hasta ahora Son estos dos colores El blanco lavable No, perdona El blanco lavable Es el que hemos usado ahora En ese que estáis pasando de mano en mano Y el que voy a trabajar ahora Tiene estos dos productos Que es blanco normal Y producto para desconchar Que es este de aquí Aquí lo mismo Vamos a empezar humedeciendo la superficie Y aquí vais a ver lo que ocurre Ahora sí que podéis hacer un poco más de zoom Vale Ahora vais a ver aquí lo que ocurre cuando humedecemos ¿Estáis viendo? Aparecen desconchones nítidos Fijaros que frontal más real Y hecho con nada O sea Solo pasando el pincel por encima Cuanto más desconchón queramos Más frotaremos con el pincel Agua Eli, ¿saca alguna foto de este también? Sí, pero necesito que lo pongas un poquito con tal para poder hacer un poco de exceso. Sí, pero necesito que lo pongas un poquito con tal para poder hacer un poco de exceso. En escalas grandes, como 1.35, no os recomiendo que hagáis esto de un tirón. Hacer el frontal primero, luego la trasera, luego la torre. Ir haciendo el tanque por zonas. En escalas pequeñas no hay problema, pero en escalas grandes procurar ir repartiéndolo por zonas. También podemos usar unas pinzas como estas para hacer rayones. Por ejemplo, bueno, habéis visto con qué facilidad salta el color. Pero podéis hacer rayones. ¿Y las herramientas en camuflaje invernal qué hacen? Pero también blanco y luego la... No, las herramientas. Una de dos. Si el camuflaje fue pintado sobre todo el tanque, primero pintáis las herramientas, hacéis los lavados, etcétera, etcétera, y luego pintáis el camuflaje y luego ya lo retrabajáis. Pero hay gente que le gusta tener las herramientas pintadas por separado o que teóricamente en el campo de batalla quitaron las herramientas, pintaron el tanque y luego se lo pusieron. O sea que podéis optar por las dos opciones. La que estéticamente os guste más. Tenéis que tener cuidado porque si os dedicáis a frotar continuamente acabaréis quitando todo el color blanco. O sea que tenéis que controlar un poco por qué zonas os interesa a trabajar. Y con qué intensidad. Alrededor de las trampillas podéis frotar más fuerte, pero en otras zonas más suave. Por ejemplo, en el cañón solo por la parte de arriba. O sea, tenéis que ir buscando un poco la lógica. ¿Vale? Pues aquí podéis ver un poco los... ¿Me abrís el campo? ¿Me abrís el campo un poco? Ahí, ahí, ya está. Bueno, pues tenemos dos modelos invernales trabajados de una manera muy distinta a cada uno. Que habéis visto que es súper sencillo y rápido. En este caso generamos más desgastes más suaves. Y en este caso mucho más agresivo, con más contraste. Ahora se trata de que cada uno, dependiendo de lo que queráis hacer, lo hagáis de una manera o lo hagáis de otra. O también dependiendo, si por ejemplo hacéis vehículos americanos en las Ardenas, a lo mejor tenéis que ir más por esta línea porque usarán colores más resistentes. Pero en cambio los tanques rusos tenían más este aspecto. ¿Vale? O sea, que cada uno va a decidir por dónde ir. Os lo paso en una bandejita, ahora los dos juntos. Y así los vais comparando un poquito. Está fresco todavía, ¿eh? Y mientras voy preparando otra cosa. ¿Te refieres a hacer chorretoncillos de óxido y tal? No, tanto en uno como en otro los chorretones de óxido irían independientes al desgaste invernal. Porque el desgaste invernal se puede desgastar por unas razones, pero el óxido aparece por otras muy distintas. Que si nos da tiempo, intentaré explicar un poquito también. Pero puede haber óxido debajo del camuflado. Sí, pero en ese caso primero tenéis que pintar el tanque antes de camuflarlo, hacer los efectos, luego aplicar el producto para desconchar y luego el blanco o el blanco lavable. Y luego volverlo a retrabajar encima, o sea, como por varias capas. Los que estén acostumbrados a trabajar con el Photoshop, pues es la base de trabajar por capas. Si alguien trabaja con Photoshop, bueno, cuatro o cinco, bueno, más o menos. Si te ha gustado el vídeo, coméntalo, dale like y compártelo. Nos ayudaría muchísimo Wargamer. Y por supuesto, no te olvides de suscribirte. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!